Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te mi mujer yo te pude querer Con tu titita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para mi en mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Mujer consentida Harto de besos siento yo que soy dichoso, por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Tuve una duda, nunca sentida y no ha vivida, cruel amargura y rogué que fuera el día. Todos mis sueños, mis ilusiones, mis ambiciones morirían. Con mi desdicha, desde lo lejos vino una amenaza y lloré. Vivo en tu alma, venció mi esperanza y se fue. Vivan tus labios que mencionaron ya sin temor nuestros amores. Eres mi alma de cristal.